Aquí descubrimos dos especies nuevas de orquídeas, dos especies nuevas para la ciencia. Una se llama Epidendrum celciae y la otra se llama Epidendrus calimaense. Esto es un gran hallazgo para Celsia. Es un motivo muy grande de sentirnos orgullosos como celsianos, de ver cómo nuestra compañía en sus procesos de conservación ayuda no solamente a proteger la biodiversidad del planeta, sino que ayuda a que la conozcamos. Y si la conocemos, nosotros la podemos proteger y conservar. Y ni qué decir de la coincidencia maravillosa que tiene nuestro color corporativo. Cuando la descubrimos, yo primero hice una serie como de fotografías para ver los detalles de las dos especies. Y en este caso, el experto en el género Epidendrum, que es de las especies nuevas, es de México. Se la envié a él y solo necesitábamos la confirmación. Y a partir de que este grupo de expertos te dan como su visto bueno, tú puedes estructurar todo un documento técnico y ahora sí buscar una revista que le permita conocer al mundo entero estas nuevas especies. Y nosotros tuvimos la fortuna de que nuestro artículo fuera aceptado con la Universidad de Harvard y poder presentarle a la humanidad estas dos nuevas especies. La finalidad es dejar para Colombia toda la biodiversidad posible documentada. Estas especies les encantan como las zonas áridas, las zonas erosionadas, las zonas donde hay mucha roca. Y por eso es que las hace tan especiales. Ustedes no las encuentran dentro del bosque, que es donde se supone que hay la mayor diversidad, sino que las encuentran en este tipo de ecosistemas. Nosotros teníamos aquí pensado sembrar, o sea, constituir un bosque a partir de sembrar muchos árboles. Pero cuando encontramos las dos especies nos lleva a cambiar de mentalidad. Porque si a esta zona lo llenamos de árboles, le ponemos un sitio sombreado y todo, las especies probablemente ya van a desaparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!